Se suelta el cuerpo y compieba Ni dar obviazo y bohito La locuita y bohito Vamos verlo La se permite ir a ero Mi universo y con el suí Música Ay, ya, te cuña, te ay De norte, sur, este y oeste Ay, por la beba, mi baco y tepe Se chica, mande, baila De santo, yema, en barco Abio, perro, jamoyo Y otro cielo, ay, de seguro Que siguen por la beca Música Se orgulloso y te leí Y paja, pese su gocema Se deje, ya, oye, que más Se escurro, no, 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 no A mi peñe, quebrantá Mare, pungo, será culpa O haga, ya, pene, no, no, no Se sigue por la beca Música 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 La hipocera, ta hipocera Y catubeota, hipocete Animo, ande, que obuller Y mando a nacer que Se la eba a nacer y Na y cato de mar o perdona A ba de tere na dulaba Y entero y tema se cuapa A ba de tere na dulaba Y entero y tema se cuapa A ba de tere na dulaba Y entero y tema se cuapa A ba de tere na dulaba A ba de tere na dulaba Y entero y tema se cuapa A ba de tere na dulaba Y entero y tema se cuapa A ba de tere na dulaba 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 Yuclí van de Iseite, se pade tan de leje a Ñangona y pojadé, porque ya na to pa' ven a Iyuclí van de Iseite. Música Música Se pongan a cura eja, se añonte todo el tiempo, a hijo de cada momento en derezata molleje, ni a ni ajena se ni ve, ejendo pa' mi querida, a nie te pico en esta lina, se bota ve, tan de ma'é, ni a ni ajena se ni ve, ejendo pa' mi querida, a nie te pico en esta lina, se bota ve, tan de ma'é. Música De ese gotuñel y mío, otro poder para el comando, un guaje bala pa' hola, lo merezco vos sabés. Sendí de Iseite, amú en diére y cojadé, hay cojadá, comí taizán, de chiva al inandé. A esa la amorecén, de carangé, oño cuáre, oño cuáre, oño cuáre, tan de ma'é, oño cuáre, tan de ma'é, oño cuáre, tan de ma'é. A esa la amorecén, de carangé, oño cuáre, tan de ma'é. Música Aguantante la amorecén, de carangé, oño cuáre, tan de ma'é. Aguantante la amorecén, de carangé, oño cuáre, tan de ma'é. Oye, ya que indeléjé. Arreglanen de lo hueca, trocán, ya tu mía, a un escén, me mía, segundo plato pesé. Música De cegoteña y mi mí, otro cohuípera y coa, Aní, que coña, ya poa, oye, cuáre, tan de ma'é. Oye, conemba, iba, hija, ozorono, zorova, se deja oír, ozoroba, ser oño, mina, y su huí. Música Música Adiós, florcita amorosa, adiós, mi planta perdida, Nunca, 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 en esta vida, y ayer sabe bollandé. La cereza de Imandé, y en mi triste agonía, para siempre reina mía, ayer mi rol en nivel. Para siempre reina mía, ayer mi rol en nivel. Música Sea constante amorosa, con tu frígido creyente, Y como credo lo oyente, a pello hay juco en nivel. Ayer, guapán, de la pe, de los mejores engaños, Ayer, por todos los años, ayer mi rol en nivel. Ayer, por todos los años, ayer mi rol en nivel. Música Tranquila será tu vida, entre la joya brillante, Y de secado diamante, tenemos a pucuete. Acer, por todos los años, ayer mi rol en nivel. Buscando piadosa calma, y sepa que des el alma, Ayer mi rol en nivel. Y sepa que des el alma, ayer mi rol en nivel. Música Hiciste que algún día, la despiadada condena, Esa pesada cadena, le pico a seca a tu eté. Me mando a que ande, de tu dicha ya perdida, Si se me estrella querida, ayer mi rol en nivel. Si se me estrella querida, ayer mi rol en nivel. Música Adiós, florcita dolorosa, de mil de al fecundo, ¿Quién sabe pa' en este mundo, que ayer sabe boñandés? Ayer mi rol en nivel. Música La vida hay bliseño mí, hace malo de acá. Música 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 Música